Este cuento que los anuncios presidenciales, los arrestos y hasta peluquines que parecen falsos fue lo que acaparó titulares esta semana en Hollywood. Vamos a ver. La semana comenzó con el arresto de John Stamos por manejar bajo la influencia en Beverly Hills. El actor fue detenido por DUI y trasladado al hospital. Más tarde agradeció a sus seguidores el cariño y apoyo que le demostraron. El martes, Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, pero el anuncio no llegó solo ya que el magnate también dio mucho de qué hablar con sus comentarios contra la comunidad mexicana. Pero la banda maná no se quedó callada y respondió durante una conferencia de prensa donde les entregaron disco de platino por las altas ventas de su disco. Los latinos aquí, los mexicanos han venido a construir este país, le han dado duro, trabajando para enriquecer más a este país, hacerlo grande. No le puedes decir a esa gente violadores, delincuentes, basura. El miércoles Miley Cyrus fue honrada en una gala en Nueva York por su trabajo en la lucha contra el SIDA. Su paso por la alfombra roja causó mucha controversia, no precisamente por su vestido rojo, sino porque mostró las axilas sin rasurar. Para cerrar la semana, Donald Trump volvió a hacer noticia durante su primera aparición para la campaña presidencial, donde el tema del día fue su cabello. Incluso invitó a una mujer a que lo tocara para que comprobara que es real. Mario, obviamente esto acaparó también los titulares y toda la atención en las redes sociales, porque de inmediato surgieron los memes en cuanto al peluquín, que no es falso, sino real, de Donald Trump. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.